hola corazones cómo están con ustedes silvana hoy vamos a tejer un chal triangular tejido desde la esquina facilísimo de realizar en las clases anteriores vimos cómo tejer las tres puntadas utilizadas durante el tejido de este chal pero también ustedes como no pueden tejerlo con cualquier puntada que desean en esta clase más que nada voy a explicar cómo realizar los aumentos para bueno para tejer este chal que vamos a necesitar una tijera un ganchillo para esconder después los restos de lana un par de marcadores las agujas que utilicé para tejer este chal son agujas número 5 agujas circulares y las agujas el cable tiene que tener por lo menos 60 centímetros de largo para que entren todos los puntos y lana con que lana lo tejido utilice estas estas dos bobinas esta es lana merino a 100% y esta lana es un mix lana merino y acrílico obviamente pueden utilizar lana que tengan en su casa lo que sí que tiene que ser el grosor de lana apto para el grosor el número de agujas con la que con las que van a tejer no hace falta que tejan con el número 5 de agujas pueden tejer con el número 3 número 7 pero bueno sepan que es un chal no no es un abrigo pesado y tiene que tiene que ser tejido con agujas a mi parecer hasta número 6 más o menos de 3 a número 6 en mi caso este chal pesa 350 gramos pero eso depende del tamaño que van a tejer y de las propiedades de lana si van a tejer por ejemplo puro mohair entonces chal por ahí va a pesar 200 gramos si van a tejer pura lana merino aguja número 7 por ahí van a necesitar 400 450 gramos empezamos a tejer por aquí montamos tres puntos y realizamos ida y vuelta realizando los aumentos de un lado y de otro lado para que el chal vaya creciendo no así crece y ustedes cuando desean y dicen bueno hasta aquí quiero llegar cierran los puntos todos estos puntos tienen que entrar sobre el cable por eso digo que el cable por lo menos 60 centímetros sobre las agujas no sé si todos estos puntos van a entrar cómodamente sobre las agujas rectas si me preguntan yo me gusta tejer con agujas circulares que es lo mismo que tejer con dos agujas rectas pero nada más que hay un cable bueno después en los vídeos anteriores vimos cómo tejer todos estos puntos hermosos aquí tejí un motivo 2 3 4 5 6 7 y entre motivo y motivo deje 8 vueltas con el punto santa clara aquí unos 20 centímetros con este punto calado después seguí con el punto con estas líneas en diagonal aquí hay como 34 centímetros y después seguí con 1 2 3 4 5 motivos con punto calado y finalizamos unos 10 centímetros aquí líneas en diagonal cuantas 6 vueltas con el punto jersey y 8 vueltas con el punto santa clara y cerramos los puntos estas son las medidas de echar que tejí empezamos por aquí por la esquina tejemos y de vuelta y nos paramos donde queremos aquí ancho 160 centímetros y aquí el largo donde cerramos cerramos los puntos en este lugar aquí 130 centímetros sobre las agujas voy a montar tres puntos 2 y 3 y voy a tejer dos vueltas con todos los puntos al derecho son vueltas de inicio todos los puntos y el primer punto y el último tejemos al derecho tejemos vuelta número 1 punto al derecho en todas las vueltas tejemos primer punto al derecho lazada vuelta número 2 primer punto de borde al derecho lazada tejemos al derecho retorcido lo tejemos tomamos el punto por detrás punto derecho de nuevo derecho retorcido quiere decir que esta lazada que hicimos en la vuelta anterior no la voy a tejer al derecho así sino tomamos el punto por detrás de esta forma último punto de borde también siempre tejemos también siempre tejemos al derecho o sea acuérdense primer punto y último punto en todas las vueltas tejemos con el punto al derecho vuelta número 3 punto derecho derecho lazada la lazada 2 puntos al derecho 1 y 2 vuelta número 4 punto derecho voy a tejer al derecho 1 derecho retorcido lazada siempre tejemos con el punto derecho retorcido 2 estos puntos que agregamos 3 y ahora cuando sobre la aguja izquierda cuando sobre la aguja izquierda queda este punto de borde y estos dos puntos estos dos puntos tejemos dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por detrás un punto al derecho vuelta número 5 tejemos 3 puntos al derecho lazada 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 2 puntos al derecho lazada en la vuelta número 6 tejemos todos los puntos al derecho está lazada derecho retorcido lazada en la vuelta número 7 tejemos con todos los puntos al derecho y cuando sobre las agujas queden 3 puntos tejemos lazada derecho lazada dos puntos al derecho en la vuelta número 8 tejemos todos con los puntos al derecho lazada como siempre derecho retorcido hasta que sobre la aguja izquierda queden tres puntos y estos tres puntos tejemos dos puntos juntos al derecho un punto al derecho vuelta número 9 tejemos con todos los puntos al derecho sobre las agujas quedan tres puntos sobre la aguja izquierda queda tres puntos tejemos lazada derecho lazada dos puntos al derecho en la vuelta número 10 tejemos cuatro puntos al derecho lazada tejemos derecho retorcido tres y cuatro colocamos un marcador para separar los bordes que vamos a tejer de los puntos que van a estar en el centro entre los bordes donde vamos a realizar distintos puntos en este caso voy a empezar a tejer estos tres puntos con el punto al revés lazada con el punto al revés retorcido 3 colocamos un marcador y tejemos cuatro puntos al derecho porque quiero empezar a tejer por ejemplo punto jersey entre estos bordes en la vuelta número 11 tejemos todos los puntos al derecho este sería el lado derecho del chal el punto al revés vuelta número 12 cuatro puntos al derecho pasamos el marcador voy a tejer al revés 1 pasamos el marcador voy a tejer al revés 1 voy a tejer al revés un punto estos dos puntos tejemos dos puntos juntos al revés y voy a tejer cuatro puntos al derecho bueno de aquí en adelante voy a tejer cuatro vueltas la número 13 14 15 y 16 y estas cuatro cuatro vueltas se repiten que quiero decir se repiten donde hacemos aumentos disminuciones cuatro puntos al principio y cuatro puntos al final siempre tejemos al derecho en todas todas las vueltas bueno entonces miren vuelta número 13 sería cuatro puntos al derecho bueno tejemos los puntos al derecho por ejemplo en este caso voy a tejer un solo punto al derecho porque no tengo más pero si tuvieran más puntos tejemos por ejemplo todos los puntos al derecho finalizamos la vuelta con el siguiente aumento hacemos lazada derecho lazada pasa el marcador y tejemos cuatro puntos al derecho vamos a tejer vuelta número 14 tejemos cuatro puntos al derecho paso este marcador según el diseño que estoy tejiendo voy a tejer los puntos al revés aquí se acuerdan que entre los marcadores tejemos nuestro diseño pase el marcador y tejemos cuatro puntos al derecho quiere decir que en esta vuelta número 14 no hay ni aumentos ni disminuciones tejemos según nuestro dibujo en la vuelta número 15 tejemos cuatro puntos al derecho paso marcador tejemos al derecho los puntos hasta que aquí queda este punto antes de marcador y aquí tengo que hacer lazada y aquí tengo que hacer lazada derecho lazada paso marcador y voy a tejer cuatro puntos al derecho son los puntos de borde y en la vuelta número 16 tejemos cuatro puntos al derecho paso marcador voy a tejer según mi motivo los puntos al revés al revés y aquí quedan dos puntos antes de marcador tejemos dos puntos juntos a greves paso marcador y tejemos cuatro puntos al derecho y eso chicos repetimos estas vueltas número 13 14 y 15 podemos ir anotando las y llamar las vuelta número 12 34 como lo hice para para mis cálculos digamos entonces en la vuelta o sea se repiten estas cuatro vueltas en la vuelta número uno vamos a repetir las vamos a repetir las y tejer juntos para facilitarles la vida hasta aquí estas 16 vueltas van a tejer tal como les mostré y a partir de ahora voy a mostrar vuelta número uno dos tres cuatro como se tejen aumentos y disminuciones vamos a tejer vuelta número uno entonces tejemos como siempre cuatro puntos al derecho paso marcador y voy a tejer los puntos al derecho hasta que llegué llegué antes de marcador queda un solo punto hacemos lazada punto derecho lazada pasa el marcador y tejemos cuatro puntos al derecho vuelta vuelta número dos de nuestro motivo tejemos cuatro puntos al derecho en mi caso voy a tejer los puntos al revés respetando lazada tejer siempre con el punto retorcido paso marcador paso marcador y voy a tejer cuatro puntos al derecho vuelta número tres de nuestro motivo uno dos tres cuatro puntos al derecho pasamos el marcador tejemos con los puntos al derecho o depende con qué motivo van a tejer hasta que sobre las sobre la aguja izquierda tiene que quedar este punto antes de marcador hacemos aumento lazada punto derecho lazada paso el marcador marcador 4 puntos al derecho y última vuelta la número 4 tejemos cuatro puntos al derecho pasamos el marcador en mi caso voy a tejer con los puntos al revés 3 sobre las agujas sobre las agujas sobre la aguja izquierda antes de marcador tiene que quedar dos puntos voy a tejer estos dos puntos juntos al revés paso el marcador y voy a tejer cuatro puntos al derecho y así de esta forma nosotros tenemos aquí borde con el punto santa clara y aquí en el centro podemos desarrollar cualquier punto que queramos en mi caso tejer en mi caso tejer unas cuantas vueltas más o menos cuatro centímetros con el punto jersey y después empecé a agregar este diseño bueno corazones eso fue todo por hoy espero que les gustó este tutorial no se olviden de suscribirse a mi canal mis redes sociales están todos los datos en la descripción de este vídeo les mando un abrazo a todos y nos vemos chau chau y y y y y y y y y